¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a todas. Vamos a dar inicio a este coloquio que hemos titulado Modernidad y Postcapitalismo, debate sobre la obra de Bolívar Echeverría. Bueno, un poco dando, digamos, la bienvenida al simposio, empezando con esta primera mesa, quisiera de manera muy, muy rápida explicar, digamos, a los que nos acompañan, a las que nos acompañan, algunos de los objetivos del simposio. Sobre todo, digamos que se desarrollará a lo largo de este día de hoy, miércoles 6 de octubre, y el día de mañana, jueves 7 de octubre. Digamos, el eje fundamental del simposio será el debate en torno al pensamiento del filósofo Bolívar Echeverría. Un poco teniendo, digamos, la conmemoración pasada de los 10 años, de la conmemoración del fallecimiento de este filósofo importante, en la, no solamente en la filosofía mexicana, sino en la filosofía mundial, sobre todo, en temas y debates que tienen que ver con temas desarrollados sobre Bolívar, como el tema de lo barroco, la modernidad, el capitalismo y el postcapitalismo, o la forma natural, por ejemplo, ¿no? En la obra cumbre de Marx del capital. Bueno, de esta manera proponemos estas cinco mesas que agruparán temáticamente lo que creemos que pueden ser algunas de las temáticas o problemáticas que se encuentran en la obra. Digamos, entonces, en general la importancia es debatir y tratar de desarrollar de roteros teóricos a partir de esta gran obra tan potente. Bueno, de esta manera, la primer mesa que tenemos ahora y que dará inicio es el discurso filosófico en la obra de Bolívar Echeverría. Para dar inicio a este simposio, me permito presentar a los ponentes de esta mesa. Primeramente, tenemos a Sergio Gutiérrez Cervantes, quien nos compartirá un trabajo que ha estado realizando, titulado Etos histórico y la visión trágica del mundo. Dionisio y la estetización salvaje. Un posible diálogo entre Freddy Nietzsche y Bolívar Echeverría. Bueno, Sergio es licenciado en filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es licenciado también en economía por la Facultad de Economía de la misma institución. Es maestro en filosofía y alumno del programa de doctorado por las mismas instituciones, en filosofía. Las sublíneas de investigación han sido el marxismo, la teoría crítica y temas de estética. Ha impartido conferencias sobre Marx, Benjamin y, por supuesto, Bolívar Echeverría. Bueno, presento también a Víctor Patricio Verdeneri, que nos acompaña en esta plática, que nos hablará sobre el pensamiento como actividad militante. Bolívar Echeverría y las tesis sobre Feuerbach. Víctor Patricio es licenciado en psicología por parte de la UAM y es también licenciado en filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente está estudiando la maestría en sociología política en el Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora. Sus líneas de investigación han sido el marxismo y las transformaciones en la subjetividad política en tiempos contemporáneos. Y, por último, nos acompaña también el doctor Mario Edmundo Chávez Tortolero, que nos va a compartir un trabajo sobre la subsunción de la imaginación a la razón. Bueno, el doctor Mario es doctor en filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor de tiempo completo del Colegio de Filosofía de la misma facultad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 de CONACYD. Bueno, el doctor Mario ha participado y coordinado varios proyectos de investigación en filosofía. Es autor de libros sobre una posible influencia del Quijote en el pensamiento de Hume por la editorial Ítaca y por la UNAM. Ha publicado varios artículos especializados, capítulos de libros en editoriales académicas y también la publicación de varios libros de texto sobre formación cívica y ética en la editorial Santillana y Norma, desde hace 10 años. Bueno, estos son los ponentes investigadores que nos acompañan en esta primera mesa, quien dará inauguración, digamos, a este importante simposio sobre la obra de Bolívar Echeverría. Sin más, les recuerdo a los ponentes que tenemos 20 minutos de exposición para después poder tener un tiempo de diálogo y por si hay algunas preguntas también por parte de los y las que nos acompañan. Bueno, sin más, los dejo y empezamos en este orden como los he presentado. Primero tendremos la participación del licenciado, del maestro Sergio Gutiérrez. Adelante. Hola, buenos días. Pues es un gusto saludarlos, es un gusto también estar aquí. Agradezco mucho al comité por la organización de este evento, ya que, como bien lo señaló el maestro Guillermo, pues es de suma relevancia el debate de la obra de Bolívar Echeverría, no solamente en términos nacionales, sino en términos mundiales. Bien, pues voy a comenzar con mi ponencia, que, como bien se dijo, está titulada Etos histórico y la visión trágica del mundo. Dioniso y la estetización salvaje. Un posible diálogo entre Friedrich Nietzsche y Bolívar Echeverría. Voy a comenzar con dos epígrafes. El primero de ellos dice, Describir algo no es mostrar su retrato reflejado en la mente, es siempre consentir o disentir con su nombre espontáneo, es abundar en la definición que da de él el discurso social establecido o pretender introducir una diferencia. Y nada hay más difícil, aventurado e incluso en ocasiones suicida que la disensión o la propuesta de una diferencia, porque el disentir del nombre dado a un fenómeno solo puede hacerse empleando los mismos términos que con su sola gravitación construyeron el que se rechaza. Porque la definición diferente tiene que formularse a contracorriente del flujo definidor que se mueve con el discurso establecido. Bolívar Echeverría, el discurso crítico de Marx. El otro epígrafe es igual de Bolívar Echeverría de la definición de la cultura y dice, Porque de la fiesta a la revolución parece no haber más que un paso, solo que se trata de un paso que se debería atravesar todo un abismo, el abismo que separa lo imaginario de lo real. Bueno, comienzo. La originalidad de un discurso no se define según el orden temporal con el que un autor aborda un tema, tampoco a la creatividad o unicidad de los conceptos usados. Esto se manifiesta en su manera más decisiva en la radicalidad con la que su descripción disiente del discurso social establecido. La radicalidad de dicha disensión se encuentra determinada por el carácter cualitativo y humano de las diferencias que el discurso preponderante decide omitir con el objeto de instituirse como el saber predominante y así generar condiciones existenciales que reproduzcan su lógica de operación. Al introducirse un esquema conceptual cargado de diferencias se genera una tensión entre ambos discursos cuyo sendero bifurca en la posibilidad de una ruptura del orden social establecido o en la aniquilación del discurso disruptivo. Sin embargo, aquellas fuerzas que causan las disensiones son las que dotan de poder adicional. Ante un discurso tan poderoso como lo es el de la modernidad capitalista, la introducción de diferencias es similar a la del héroe trágico que siendo conocedor del destino al que se enfrenta decide actuar aún sabiendo que dicha acción implique un suicidio. La radicalidad del discurso de Bolívar Echeverría más allá de ser un discurso que se enfrente al eurocentrismo desde un nacionalismo es un discurso cuyo aparato conceptual viciente a la modernidad capitalista a través del análisis de la realidad en la periferia de esta. Es un discurso cuya radicalidad es equiparable a la del discurso de pensadores con los que frecuentemente dialoga como lo son Karl Marx o Walter Benjamin. En filosofía suele ser tomado como un vicio o algo infructífero la proposición de un diálogo entre dos o más pensadores. Esto se debe a que dicho ejercicio corre el riesgo de ser relacionado con un fanatismo o una imposición forzada de dos esquemas discursivos. Sin embargo, la indagación en torno al diálogo tiene como función la búsqueda de un canal comunicativo. Dicho canal, la mayoría de las veces se expresa en un problema en común en una preocupación que expresan tanto los autores cuyo diálogo es propuesto como la del investigador que los propone. Si bien es conocido el diálogo entre Echeverría, con Marx, Benjamin incluso hasta con Martín Heidegger por pocas veces ha sido tratado si no es que nunca el diálogo con Friedrich Nietzsche. El tema que comunica el filósofo latinoamericano con todos estos autores es la crítica a la modernidad abordada desde sus diversas manifestaciones. Por ejemplo, con la crítica a la economía política de Marx o la crítica del arte y la filosofía de la historia con Benjamin. La presente ponencia pretende localizar algunos puntos de comunicación que existen entre dos estrategias cuyos dispositivos conceptuales además de tener como finalidad la crítica a la modernidad dialogan en nociones como lo trágico lo festivo o lo dionisiaco a través de una propuesta estética en la que se expresan las diferencias y rupturas con el discurso social establecido. El primer entramado conceptual es el que ofrece la obra de Nietzsche titulada El nacimiento de la tragedia mientras que el segundo es el análisis de ciertas nociones fundamentales en el concepto de Echeverría del etos barroco y la estetización de la vida cotidiana. La aparición del nacimiento de la tragedia trajo como resultado un nuevo horizonte conceptual para el análisis no sólo de la estética sino de la realidad humana pues la duplicidad de lo apolíneo y lo dionisiaco constituye, según Nietzsche algo ya preexistente en la esencia de la humanidad que lo determina. Lo apolíneo y lo dionisiaco son conceptos clave para comprender la estrategia en su obra son impulsos estéticos que determinan tanto la creación artística griega como su forma de vivir. Lo apolíneo que toma su figura del dios olímpico es relacionado con el mundo del sueño el arte figurativo y la mesura la delimitación del ser humano de hecho es relacionado incluso con el concepto del principio de individuación de Schopenhauer piensen ustedes a Apolo como el dios del sol el que limita un contorno el que determina cierta bella apariencia que construye determinadas figuras y que de una manera u otra va a determinar esta forma de aparecer de una moral de un tipo de arte por ejemplo digamos el dórico o de ciertas este limitaciones poéticas ¿no? y por otro lado lo dionisiaco proviene del dios dionisus ¿no? de este dios que proviene de que que se relaciona con el carácter festivo con lo que es la embriaguez con la ruptura del principio de individuación ¿no? y este embriaguez que se puede provocar tanto por bebidas narcóticas pero también por el éxtasis que te puede provocar por ejemplo la primavera o incluso la la relación erótica entre los seres humanos ¿no? bueno en la poesía griega estos impulsos se manifiestan de distintas maneras según Nietzsche ¿no? por ejemplo tenemos en en Homero como triunfa por ejemplo al principio Apolíneo modelando a sus héroes modelando a sus dioses mientras que el odio iniciaco lo podemos encontrar en la la canción popular de Arquíloco ¿no? dice Nietzsche que Arquíloco es tan importante para Homero en en la historia de la literatura griega ¿no? pero además la importancia de la canción popular radica en que Arquíloco elaboraba cantos ¿no? relacionados con digamos el mal de amores sus experiencias bélicas y eso lograba que pues todo el pueblo griego se identificara con él ¿no? y él Nietzsche explica esta identificación a través de la música ¿por qué? porque Dioniso también es el dios de lo musical si tenemos a lo Apolíneo como el dios del arte figurativo el dios del arte del contorno de la arquitectura de la pintura bueno tenemos a Dioniso como el el dios del arte musical ¿no? en el que se rompen estas individuaciones la manera en la que explica Nietzsche esto es que dice que la experiencia de Arquíloco proviene de una musicalidad original ¿no? que Arquíloco como tal a través del sufrimiento se conecta con la musicalidad originaria de la existencia y eso genera en él imágenes imágenes desordenadas y que él al agruparlas ¿no? al agruparlas le da una creación poética una lírica que va a acompañar a esta musicalidad ¿no? a esta musicalidad que es el espejo del sufrimiento del mundo ¿no? bien este este esquema nos va a ayudar a comprender por ejemplo lo que es la tragedia griega ¿no? la tragedia griega se comprende por estos dos impulsos y el origen de esta tragedia griega es el coro satírico el coro de los sátiros que son estas personas vestidas de sátira que representan la naturaleza aún no labrada del ser humano y que como tal lo que hacían eran cantos de estas historias como lo pueden ser las historias de Prometeo o de los personajes de la tragedia esto va a inspirar a los escritores trágicos que todos ya conocemos ¿no? que son Mesquil o Sófocles o Eurípides ¿no? sin embargo lo importante de esta de lo que es esta obra consiste en que se puede comprender como que lo dionisiaco es aquello que se manifiesta en el coro trágico mientras que el lo apolíneo se manifiesta en el diálogo en el personaje en la situación ¿no? pero sin embargo no están tan delimitados sin embargo hay una muchas veces hay una ruptura de estos límites dice Nietzsche y a tal grado que que va a llevar a decir la Nietzsche que el héroe trágico en realidad es Apolo con la máscara de de Dionisos ¿por qué? porque lo que tiene el personaje trágico es la sabiduría dionisiaca ¿no? detrás de él en qué consiste esta sabiduría dionisiaca dice Nietzsche y cito la comprensión de la desgracia inherente a la esencia última de las cosas cuya interpretación el reflexivo ario no está dispuesto a abandonar la contradicción existente en las entrañas del mundo se presentan ante él como un revoltijo de diferentes mundos un mundo divino y otro mundo humano por ejemplo que si bien tomados individualmente tiene sus derechos confrontados el uno con el otro están condenados a sufrir por el hecho de su individuación en su ímpetu heroico hacia lo universal en sus tentativas para transgredir las fronteras de la individuación y querer unificarse en un solo ser en el mundo el individuo ha de sufrir en sí mismo la contradicción originaria la contradicción originaria oculta en el fondo de las cosas dicho de otro modo comete sacrilegio y sufre por ejemplo el sacrilegio que implica este tipo de relaciones incestuosas que podemos ver en Edipo Electra o Antígona hoy o también el sacrilegio por ejemplo de Prometeo que va a decir Nietzsche que va a ser en realidad el mito de origen de la cultura aria y este trasfondo mítico configura un etos en la tragedia y como tal tiene como punto de origen el sufrimiento experimentado por esto que le llamamos la sabiduría dionisiaca a tal grado que Nietzsche señala que como ya lo había mencionado que este mismo dios es el héroe que se presenta en el escenario el héroe individual es Dioniso con la máscara de Apolo por lo tanto todos estos individuos iluminados adornados por la luminosidad heroica que tiene antecedentes en la poesía épica bajo la apariencia de figuras heroicas entonan el mensaje de una idealidad son representaciones del dios báquico este esquema construido sobre aquello que constituye lo trágico que comienza en el conocimiento de la unidad de lo real pasando por el principio de individuación como origen del sufrimiento culmina en una alegría cuya fundamentación es el arte como aquello que puede restablecer la unidad y cito a Nietzsche la alegría metafísica que invade el hombre trágico no es sino una traducción de la inconsciente e incentiva sabiduría trágica al lenguaje de la imagen nos deleitamos en la destrucción del héroe la más alta manifestación fenoménica de la voluntad porque él no es después de todo más que mera apariencia y porque la vida eterna de la voluntad ni siquiera es afectada por tal destrucción allí donde la tragedia proclama creemos en la vida eterna la música es la idea inmediata de esta vida fin de la cita sin embargo esta visión trágica como tal tiene un fin a través de un síntoma ¿cuál es este síntoma? es este síntoma a partir del cual Nietzsche va a proponer su crítica a la modernidad este síntoma es la muerte de la tragedia que comienza con las tragedias de Eurípides el cual al introducir el prólogo el cual al introducir una explicación de lo que pasa en la obra y dejar a un lado dejar este y y e impedir la interpretación tendrá como resultado el hombre teórico que cuyo verdadero síntoma perdón es el hombre socrático ¿no? este este hombre teórico que como señalará por ejemplo Crescencia no grave en su libro sobre Nietzsche es un antecedente de lo que es lo moderno ¿no? por ejemplo cito a grave el hombre teórico está poseído por la ambición no sólo de conocer sino sobre todo por la de corregir el devenir natural esta corrección está posibilitada por una consideración del pensamiento susceptible de trascender la contemplación y relacionarse instrumentalmente con la naturaleza esta es una de las características más propias del pensamiento moderno y Nietzsche ve su origen en el pensamiento lógico inaugurado por Sócrates el pensamiento lógico es concebido como pensamiento supeditado a la utilidad aplicable subordinado a fines el sometimiento y curación de la naturaleza y de la propia vida humana en suma Nietzsche considera a Sócrates como la raíz más honda de la modernidad instrumental esta tendencia del hombre teórico sin embargo tiene límites de los cuales él no es tan consciente dichos límites constituyen el origen de la tragedia del sujeto moderno que puede puede ser entendida como la cosa en sí lo incondicionado o la misma voluntad ¿no? estos aparecen ya que estos aparecen como un obstáculo que hace retroceder al pensamiento de la misma manera en la que las acciones del héroe trágico desembocan en desgracias al intentar acceder al orden de lo titánico ahora bien cuando se intenta no solo acceder sino transgredir lo más íntimo de dicho orden con el objeto de manipularlo otro tipo de desenlace trágico puede ser la consecuencia y cito a Nietzsche más ahora es el momento en el que la ciencia aguijoneada por el poder de su ilusión se precipita sin freno hasta sus límites contra ellos estrella el optimismo en la esencia de la lógica pues el radio del círculo de la ciencia está compuesto de infinitos puntos de manera que mientras no tengamos manera de medir cómo este círculo podría estar medido por completo el hombre noble y mejor dotado no puede menos de toparse hacia el ecuador de su existencia con tales puntos limítrofes del radio quedando absorto ante lo inexplicable cuando él aquí para horror suyo observa cómo la lógica se enrolla sobre sí misma sobre sus límites y termina mordiendo su propia cola y rompe una nueva forma de conocimiento el conocimiento trágico el cual para ser soportado precisa del arte como protección y fármaco bueno la descripción crítica que hace Echeverría sobre la modernidad capitalista ofrece uno de los dispositivos conceptuales de mayor alcance para la intelección de las contradicciones subyacentes a la corporalidad de la vida moderna tanto en términos generales como en su forma de manifestación en Latinoamérica particularmente en el esquema cuyo contenido evoca al cuádruple Ete de la modernidad este esquema tiene como objeto la descripción de determinadas maneras de sobrevivir o asumir la contradicción que le es esencialmente propia a la modernidad capitalista contradicción determinada por el sometimiento de la forma natural al proceso de reproducción social que se refiere al proceso de producción de consumo y de valores de uso a la valorización de valor orientada a la acumulación de capital esta valorización de valor mercantil desarrollada por Marx en el capital es la que configura la pauta en el devenir de este conflicto donde la forma natural termina por ser sacrificada y subsumida a una comunicación mercantil entre valores de uso la condición de posibilidad de este sacrificio consiste en la abstracción de las propiedades cualitativas del objeto como son la necesidad que puede satisfacer o el tipo de trabajo empleado para su producción para que únicamente el objeto tenga como modo de expresión su carácter cuantitativo que es el trabajo metido en unidades temporales cuya medida es establecida por condiciones técnicas y sociales específicas este sacrificio ejerce una influencia en la configuración de la vida humana lo que implica la construcción de un etos que Echeverría define casi de manera trágica como asumir el hecho capitalista como condición necesaria de la existencia práctica de todas las de todas las cosas fin de la cita lo humano al tener este carácter plural en su configuración existencial genera distintas maneras de asumir el hecho capitalista de la modernidad para las que Echeverría introduce su esquema conceptual a través de categorías estéticas pues como él señala y cito ese asunto del arte la puesta en evidencia del etos de una sociedad y de una época estas son el etos realista el etos clásico el etos romántico y el etos barroco de estas cuatro modalidades la presente ponencia dirige su mirada a la del etos barroco que utiliza la categoría de arte barroco como un arte y comportamiento que caracterizó los siglos XVII y XVIII en Europa una de las características del arte barroco consiste en que al emplear los preceptos preestablecidos por la época ejecuta de manera formal una resistencia al sacrificio de la forma natural cito Echeverría en el empleo del canon formal incuestionable encuentra la oportunidad de despertar el conjunto de gestos petrificados en él de revitalizar la situación en la que él construyó como negación y sacrificio del otro ella también es una aceptación de la vida hasta en la muerte el arte barroco expresa un modo de asumir las contradicciones que implica la modernidad capitalista en la vida cotidiana cuya importancia consiste en negarse a sacrificar la forma natural afirmada en su existencia aun si esto implica un acto suicida perdón Sergio te invito a que vayas concluyendo por favor ok gracias Guillermo bien esta estrategia es una afirmación de la forma natural pero esta afirmación del modo natural bueno la podemos encontrar en la manera en la que lo barroco busca la estetización de lo cotidiano y como es que lo busca a través de lo festivo Echeverría en definición de la cultura expone estos tres comportamientos que son el juego la fiesta y el arte que son como tal la interrupción de lo cotidiano y bien bueno y entonces ya para terminar la manera en la que Echeverría divide la temporalidad de lo ordinario y de lo extraordinario y entonces lo festivo entra en la temporalidad de lo extraordinario de tal manera que hasta lo compara con lo revolucionario porque como lo había señalado en el epígrafe porque de la fiesta a la revolución parece no haber más que un paso solo que se trata de un paso que debería atravesar todo un abismo el abismo que separa lo imaginario de lo real ¿no? y lo que busca el arte barroco es estetizar la vida cotidiana ¿no? y cómo se logra esta estetización este de la vida cotidiana dice Echeverría gracias a él tiene lugar algo semejante una conversión sistemática de la serie de actos y discursos de la vida rutinaria en episodios y mitos de un gran drama escénico global algo como transfiguración de todos los elementos del mundo de esta vida en los componentes del escenario la escenografía y el guión que permiten el desenvolvimiento del drama ¿no? bueno y ya este para finalizar igual termino con una cita de Echeverría dice bueno sobre la estetización de la vida cotidiana el ser humano de la humanidad barroca vive en distancia respecto de sí mismo como si no fuera él mismo sino su doble vive creándose como personaje y aprovechando el hiato que lo separa de sí mismo para tener en cuenta la posibilidad de su propia perfección trabajar disfrutar amar decidir pensar opinar todo acto humano es como la repetición mimética o la transcripción alegórica de otro acto un acto original él sí pero irremediablemente ausente inalcanzable muchas gracias muy bien muchas gracias maestro Sergio Gutiérrez una ponencia muy interesante por demás interesante que busca algunos puentes de conexión interesantes sobre la filosofía Echeverriana bueno ahora daremos paso a la ponencia del licenciado Víctor Patricio intitulada el pensamiento como actividad militante Bolívar y las tesis sobre Feuerbach adelante licenciado Víctor por favor claro este buenos días a todos la la ponencia este ajusté un poco el título y quedó así el pensamiento como actividad militante Echeverría las tesis sobre Feuerbach y Spinoza y antes de empezar tengo aquí dos este dos epígrafes el primero dice nada existe desde cuya naturaleza no se produzca un efecto que es de la ética de Spinoza y el segundo dice el litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico que es parte de la segunda tesis sobre Feuerbach de Marx comienzo la ponencia cuando se busca el pensamiento político de Marx se suele retornar una y otra vez al mismo texto las tesis sobre Feuerbach se presume que este breve escrito aforístico contiene la enseñanza ético-política más importante de Marx una enseñanza que ha inspirado a un número inmenso de activistas y revolucionarios a dejar de lado la simple contemplación y dar el paso a la acción transformadora cito la tesis 11 los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo pero de lo que se trata es de transformarlo cierro cita ciertamente la inspiración que ha generado esa frase ha sido de largo alcance ha movilizado toda una serie de personas y grupos hacia acciones concretas que cambien las condiciones materiales de existencia de grupos desfavorecidos además de esto la tesis número 11 también es citada constantemente como justificación a la acción inmediata y junto con esa motivación se plantea cierto desdén a la actitud contemplativa o filosófica la conclusión obligada es no hay tiempo para pensar para escribir para interpretar cuando es urgente actuar ahora bien cómo podemos conciliar este orden de ideas con las formas tan diversas de pensamiento y acción que adoptó el propio Marx en su vida hasta el último de sus días Marx nunca dejó de pensar ni de escribir ni de teorizar con el más alto rigor filosófico como veremos la clave está como hace Echeverry en su análisis en situar la tesis 11 dentro de la constelación de significados donde se produjo la tesis 11 es la conclusión a un entramado argumental dado por las demás tesis y además es producto de un momento histórico de efervescencia social y política tomando esto en cuenta se nos abren posibilidades de reflexión sobre las direcciones interpretativas del texto en su conjunto en esta ponencia se argumentará que el panorama completo de las tesis reinterpretado por Echeverría nos ofrece una visión mucho más compleja e interesante sobre la inseparabilidad de la materialidad de la actividad intelectual en la interpretación en la interpretación común pensamiento y acción se presentan como opuestos irresolubles en paralelismo con la oposición materialismo e idealismo en realidad el objetivo de Marx es problematizar los fundamentos mismos de esta oposición en otras palabras de construir el antagonismo irresoluble entre pensamiento y acción esta problematización nos indica que la actividad filosófica debe ser pensada como una actividad humana una praxis las implicaciones de esto se pondrán en diálogo con la reflexión de otro filósofo que en su momento enfrentó el mismo problema Spinoza se seguirá en particular el materialismo radical que Warren Montag propone a partir de su lectura del tratado teológico político finalmente más allá de decirnos algo sobre los filósofos que produjeron estos textos se buscará hacer una reflexión en torno a la forma de entender la actividad intelectual o filosófica como una actividad militante y estratégica las tesis fueron recopiladas póstumamente a partir de anotaciones fragmentadas que hizo Marx en sus libretas de apuntes entre 1845 y 1846 mientras vivía en Bruselas y preparaba el manuscrito de la ideología alemana junto con Engels aunque este texto consiste solamente en 11 enunciados aforísticos contiene una discusión compleja entre el punto de vista idealista y el materialista a pesar de que la discusión entre estos puntos de vista contrarios es explícitamente el tema de las tesis Bolívar Echeverría considera que el objetivo en realidad es comprender la significación de la actividad revolucionaria tanto en el terreno empírico como en el terreno teórico siguiendo a Echeverría este texto no solo nos ayuda a entender la obra de Marx en su conjunto sino que guarda un gran potencial crítico ya que transmite un mensaje profundo acerca de la producción del discurso crítico la tesis 11 citada anteriormente no solo refiere a la acción sino también al acto de pensar y teorizar pero el trabajo teórico que pretende ser crítico no debe ser simplemente una labor contemplativa sino afectar el mundo en su transformación de acuerdo con Echeverría esta es de hecho la intención de Marx cuando elaboró los textos de esa época plantear su teoría materialista de la historia como citó Echeverría un momento teórico de la revolución comunista por ello la escritura de estas tesis debe ser considerada como una intervención directa en cito Echeverría el proceso de constitución del movimiento comunista cierro cita esto enmarca la escritura de Marx en el contexto de una actividad humana que busca dotar a un movimiento social y político de las armas intelectuales para hacerle frente a los discursos político-filosóficos burgueses la escritura de la ideología alemana así como las tesis y el manifiesto del partido comunista deben ser interpretados bajo esta luz estratégica ahora para lograr llevar a cabo esta estrategia fue necesario para Marx reevaluar las premisas mismas que enmarcan el problema del conocimiento empezando por lo que entendemos por pensar y teorizar en suma es necesaria una revolución en la actividad filosófica o bien en palabras de Echeverría cito una reconfiguración fundamental del campo de posibilidades de composición del discurso teórico cierro cita las tesis entonces buscan fundamentar una forma nueva de teorizar que no se asuma a sí misma como aislada e independiente de la realidad social que busca develar sino que penetre en lo social como un elemento más de su constitución material la estrategia de lectura que ofrece Echeverría para interpretar las tesis es agruparlas en distintos grupos temáticos A, B, C y D analizaremos aquí principalmente el grupo A el cual está compuesto centralmente por las tesis número 1 5 2 y 8 este grupo contiene las premisas esenciales para interpretar la totalidad de las tesis y plantean que el objetivo del ataque de Marx además del idealismo es un tipo de materialismo que considera que la realidad está compuesta por objetos empíricos pasivos y no por la actividad humana la praxis cito parte de la tesis 1 como la traduce Echeverría la principal insuficiencia de todo materialismo tradicional incluido el de Feuerbach es que en él el objeto 1 entendido como Gegenstand la realidad la materialidad solo es captada bajo la forma de objeto entendido como object o de la intuición sensible y no como actividad humana material como praxis cierro cita la insistencia por la centralidad de la actividad humana sigue también en la parte final de la tesis 5 donde se denuncia que Feuerbach no capta la materialidad como actividad práctica material humana se observa una vez más esto en la tesis número 8 para Marx no se trata solamente de pensar en la materialidad desde el objeto empírico sino que debe ser la actividad humana el objeto central del materialismo cito la tesis 8 toda vida social es necesariamente práctica todos los misterios encuentran su solución racional en la praxis y en la comprensión de esa praxis cierro cita aquí es donde debemos preguntarnos entonces qué es la filosofía en el contexto de una vida social qué cualidad tiene el pensamiento humano como actividad material ahora bien pasando ahora a la tesis número 2 lo que se propone ahí es una definición de verdad sumamente radical que el pensamiento es verdadero en tanto se demuestra en el mundo a través de la actividad práctica cito la tesis 2 la cuestión de si al pensamiento humano le corresponde una verdad objetiva no es cuestión de la teoría sino una cuestión práctica en la praxis debe el hombre demostrar la verdad esto es la realidad y el poder la terrenalidad de su pensamiento el litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico cierro cita la expresión de la terrenalidad del pensamiento es aquí crucial el pensamiento tiene una potencia material que se observa en los efectos que produce en el mundo el filósofo Richard Rorty ha observado que la epistemología se vio mucho tiempo atrapada en una metáfora especular donde pensamiento la conciencia o la mente se entendieron como el campo especular donde la realidad se veía reflejada esta herencia encontró su punto hegemónico en la teoría del conocimiento moderna donde se asumió que la verdad o falsedad del conocimiento dependía de qué tan fiel o qué tan racionalmente describía la naturaleza podemos pensar que Marx en este grupo de tesis busca refutar por completo esta diferencia entre conocimiento y naturaleza que presupone que el pensamiento y las ideas ocurren en un espacio aislado del mundo en la mente o en el alma del sujeto la propuesta es una definición práctica y política de la verdad aquello que con su poder y fuerza se hace acontecer en el mundo esto implica muchas cosas por ejemplo que la verdad está inmiscuida en el proceso de constitución de lo real por lo que la realidad y la potencia de cualquier teoría debe responder a su contexto de una u otra manera teorizar es una forma de praxis una actividad material y como todas las demás actividades emergen momentos histórico-culturales específicos y se entrelaza con otras formas sociales grupales e institucionales que mueven a las personas a actuar el pensamiento mismo es una de las determinaciones materiales de lo existente pues está inmiscuido dentro de todo el entramado de relaciones que componen lo real no es ni independiente ni absolutamente determinado o secundario sino un elemento más del mundo por ello Echeverré interpreta que para darle un discurso crítico al movimiento comunista el materialismo debe desprenderse de toda forma antigua de teorizar que busque simplemente la aprehensión fiel de los fenómenos de esta manera el pensamiento mismo se gesta y se desarrolla dentro del mundo material solo así es capaz de movilizar personas y grupos de provocar alegrías euforias y miedos de socavar los edificios teóricos que fundamentan las instituciones que nos ofrimen pensar que el intelecto la palabra la interpretación solo son juegos con los que una clase dominante se entretiene es ignorar la posibilidad de reapropiar el espacio del discurso para darle un uso estratégico y crítico la actividad intelectual no puede evitar incidir y ser afectada por el mundo a través de los distintos mecanismos que la conectan con los demás reinos de la realidad por ello siguiendo Echeverría podemos decir que además de revalorar la praxis en el sentido de militancia política Marx busca también reapropiar el discurso filosófico para darle un sentido práctico este es el discurso crítico la interpretación que hace Echeverría de Marx es muy sugerente y tiene implicaciones de largo alcance para lo que podamos considerar como la labor filosófica antes de entrar de lleno a estas conclusiones será de gran utilidad recuperar la propuesta de Spinoza alrededor del mismo tema a pesar de que Echeverría no considera a Spinoza en su argumento nos parece que su propuesta le da mucha mayor potencia a las consideraciones en torno al papel del discurso crítico en su relación con la actividad con la realidad material de acuerdo con Warren Montag Spinoza y Marx han sido de los filósofos más controvertidos en la historia por razones similares así como los textos de Marx provocaron todo tipo de efectos en su contra los escritos de Spinoza produjeron también algunas de las reacciones más fuertes y violentas en la historia de la filosofía no sólo sus ideas se buscaron refutar de modos innumerables en el campo intelectual sino que también junto con su persona recibieron los grados más altos de censura y exclusión como ha observado Althusser la lección que debemos extraer de estos hechos no opera sólo en el nivel del pensamiento sino a partir de los efectos objetivos que produjo la filosofía de Spinoza en el mundo el pensamiento espinozista ha sido recuperado desde la segunda mitad del siglo pasado en función del potencial crítico teórico y político de sus planteamientos filosóficos como ha recuperado el autor francés Laurent Beauvais Spinoza puede ser pensado esencialmente como un filósofo de la resistencia y la estrategia no sólo produjo una filosofía que presentaba ideas radicales en términos de emancipación y libertad sino que también su forma de escribir y exponer sus ideas fue decididamente estratégica y práctica el escándalo tan generalizado que provocó la obra de Spinoza estuvo relacionado con su filosofía de la inmanencia radical la afirmación Deus sibe natura Dios o naturaleza se presenta como una expresión ambivalente sobre la indiferenciación entre ambos conceptos y nos dice que no hay nada externo al reino de la naturaleza así como no hay trascendencia así si no hay trascendencia nada existe fuera del sistema de interacciones materiales entre cuerpos que es la naturaleza por ello siguiendo a Montag mente pensamiento y conocimiento son inseparables de sus manifestaciones materiales este tipo de lectura que se centra en los efectos materiales del pensamiento es una que el propio Spinoza promueve en su tratado teológico político en este texto el autor hace una defensa notable de la teología utilizando un método poco ortodoxo derivado de su filosofía de la inmanencia el método implica considerar la sagrada escritura como una parte de la naturaleza en sentido material y no reducirla a algo trascendente externo a ella como tal el texto sería un cuerpo en contacto con otros cuerpos sometido a las vicisitudes que lo atraviesan y lo afectan en encuentros de todo tipo estos encuentros son los que dirigen a las personas hacia la devoción hacia el miedo a la dicha hacia la rebelía o la obediencia gracias a Derrida es ya conocida la crítica que hace Platón en Fedro acerca de la escritura que separada de la voz viva está sometida a todas las inclemencias del mundo esto es considerado por Platón como algo negativo en gran medida porque los destinos del texto están fuera del alcance del autor cuyo pensamiento es la fuente real de las ideas vivas plasmadas en el texto contrario a esto la propuesta de Spinoza implica dejar de separar la parte intelectual de sus efectos y formas materiales de existencia pues solamente eso es lo que hace que las ideas tengan repercusiones reales en el mundo cuando Spinoza afirma que cito nada existe desde cuya naturaleza no se produce un efecto que inversa cierro cita que inversamente puede leerse como solo existe aquello que produce efectos debemos aplicar esto con toda su fuerza a la filosofía cito a Monta no basta con afirmar verdades y simplemente esperar que iluminen el mundo a través de la fuerza racional sino que la filosofía como cualquier actividad humana debe ser juzgada por los efectos que produce y no por sus intenciones y consideraciones finales en nuestro contexto contemporáneo suele plantearse el problema sobre la relación que la vida académica filosófica y los sobre la relación de la vida académica filosófica y los demás contextos de la sociedad existe mucha inquietud acerca de si la filosofía y las humanidades tienen alguna relación con los problemas sociales acerca que el país y el mundo se enfrentan diariamente esta es una inquietud sumamente válida que debería ocupar nuestras preocupaciones en especial si estamos pensando en la relación entre la filosofía y el bien común las aportaciones que hacen Echeverría en su lectura de Marx así como Montag en su lectura de Spinoza nos ofrece una vía para plantear el problema en términos sumamente interesantes la actividad filosófica siempre tiene una vida material dentro de las formas en las que se escribe se expone y se disemina se materialicen los cuerpos tanto de aquellos que dedican su vida a la escritura y el pensamiento como de aquellos que viven la opresión disciplinaria de las instituciones creadas a partir de teorías filosóficas sobre la naturaleza humana el estado el trabajo etcétera el discurso crítico aquí descrito debe tomar en cuenta todos estos factores y pretende ser un artefacto de intervención en la transformación del mundo considerar la verdad como un elemento material de la realidad implica destronar su lugar inquebrantable e inmutable para comprender sus usos estratégicos y prácticos esto nos debe hacer ver que el pensamiento no solo depende de factores lógico argumentativos sino también de factores retóricos y psicológicos en este sentido las barreras disciplinarias que muchas veces separan la teoría del conocimiento con otras aproximaciones más sociológicas históricas psicológicas al conocimiento pueden terminar limitando los alcances y la potencia que la filosofía puede tener los esfuerzos que se hacen desde la sociología por ejemplo para comprender el saber como capital cultural y simbólico el cual se distribuye de modos desiguales así como el capital económico y que produce todo tipo de exclusiones puede ser una forma interesante de observar incluso el campo filosófico mismo compuesto por la academia y las instituciones que vigilan la producción y diseminación del saber todos estos son mecanismos a través de los cuales la materialidad del pensamiento filosófico se regula de ciertos modos para producir o dejar de producir ciertos efectos además esta visión nos debe llevar a analizar los medios físicos en los que el pensamiento se disemina lo cual es tan determinante para su existencia factores como las diferencias estructurales del libro del panfleto del manifiesto del ensayo cuestiones sobre el estilo literario y argumentativo así como los medios de impresión edición y difusión no serían entonces externos al reino del pensamiento sino parte esencial de su constitución son inseparables de las ideas mismas y determinan su potencia finalmente pensar la filosofía desde los modos en los que se manifiesta materialmente y los efectos que producen en el mundo es esencial para el discurso crítico sólo así puede volver el pensamiento una actividad militante eso sería todo gracias muy bien agradecemos agradecemos al licenciado Víctor Patricio y aprovecho antes de darle la palabra al doctor Mario Chávez aprovecho para agradecer y saludar a la gente a las personas que están siguiendo esta transmisión vía Facebook esperemos que bueno también recibir comentarios al respecto nos encantaría les encantaría a los participantes poder dialogar también con ustedes sin más damos la palabra al doctor Mario Chávez Tortolero muchas gracias Memo bueno antes que nada quiero agradecer al comité organizador de este simposio a Carlos a Andrea a Memo a Omar a Aureliano que bueno este llevan trabajando sobre esto ya un tiempo porque pues se suspendió y se tuvo que volver a empezar pero bueno pues mi agradecimiento por su labor y este bueno debo de confesar que yo no fui alumno directo de Bolívar Echeverría pero a través de su obra y de sus alumnos directos especialmente de Carlos Oliva pues realmente he aprendido muchísimo sobre cómo y para qué hacer filosofía entonces yo no tengo reparos en considerarme su alumno ¿no? entonces bueno dicho lo anterior lo que les voy a presentar es una parte del texto completo no da tiempo de leerlo todo pero creo que lo que elegí para leer es suficiente para entender la idea general el texto se llama subsunción de la imaginación a la razón la locura la locura en Descartes y Bolívar Echeverría la visión del mundo como una máquina es una ilusión útil y realista que ha prevalecido en la modernidad capitalista hasta generar la certeza de que la verdadera de que la verdadera perdón realidad es racional a la manera de las máquinas en un primer momento se ha propuesto una visión del mundo que sólo pretendía convivir con otras de las cuales se distinguiría por su eficacia tanto en la manipulación de la materia como en la predicción de fenómenos físicos según causas determinadas en un segundo momento todas las demás visiones del mundo han quedado supeditadas a la visión racional en tanto que interpretaciones más o menos alejadas más o menos válidas o cercanas a un patrón inamovible en modernidad y capitalismo 15 tesis Bolívar Echeverría critica el mundo realmente existente perdón al perderle el respeto al ofáctico muestra que la aniquilación o explotación no es la única alternativa ante lo otro y que aún es posible un modo diferente erótico de modernidad en este contexto la crítica a la razón históricamente acontecida adquiere un papel fundamental es ahí donde se juega la visión epistemológica y ontológica del mundo moderno la denuncia de que la relación del individuo consigo mismo con otros individuos y con naturaleza a un nivel social y económico es en el fondo destructiva adquiere consistencia con el análisis de los presupuestos epistemológicos y ontológicos de la visión del mundo como una máquina fabricada en el taller automático de la subjetividad en ese tenor observamos varios filósofos modernos que pretenden configurar un sistema racional de acceso a la realidad con el cual explicarían y normarían la socialidad todo para satisfacer un deseo desinteresado de conocimiento y moralidad desde una visión crítica sin embargo también es pertinente observar que en el acto han instaurado la posibilidad de repetición de una pulsión impositiva y destructiva con respecto a la otredad y la mismidad en particular observamos que la imaginación una facultad libre configuradora de otredades y resistente al sistema racional y este es un punto importante es empleada por las filosofías de Descartes y de Kant por poner ejemplos paradigmáticos de la modernidad hasta quedar subsumida la razón el concepto de modernidad es complejo en la obra de Bolívar Echeverría en la modernidad de lo barroco él hace énfasis en el carácter de proyecto de la modernidad así como en su especificidad histórica a lo largo de su obra refiere constantemente a otras modernidades y potencialidades de la misma otras potencialidades de la modernidad en modernidad y capitalismo sin embargo define la modernidad como el carácter peculiar de una forma histórica de totalización civilizatoria de la vida humana a continuación distingue entre la modernidad realmente existente y la modernidad posible o potencial esta última es considerada como la esencia de la misma separada teóricamente de su expresión histórica concreta y es así como el concepto de modernidad entra en un juego dialéctico ya que su realidad se encuentra en suspenso indefinida polimorfa como una sustancia en el momento que busca su forma dice Bolívar Echeverría la forma ideal de totalización que es la verdadera esencia de la modernidad no es total acabada y cerrada como pretende ser una forma realmente existente de la misma pero en qué sentido puede haber una forma ideal de totalización de la vida humana que en su esencia es indefinida y polimorfa aquí hay una dialéctica por un lado es total por otro lado es posible Bolívar Echeverría nos da dos claves sino para detener la dialéctica del concepto al menos para valorar su realización histórica en función de su potencialidad la tecnología y la abundancia tanto la tecnología como la abundancia remiten a la libertad en la interpretación de Jorge Juanes de hecho la modernidad de Bolívar Echeverría lleva en sus entrañas el advenimiento del reino de la libertad en efecto la tecnología permitiría pasar de un estado de escasez a un estado de abundancia mediante la manipulación de la materia pero justo este poder de manipulación llevaría insensiblemente de la modernidad al capitalismo en donde el estado de escasez del que se pretendía salir es reconstruido la forma ideal de totalización de la vida humana puede mantenerse en un estado indefinido y polimorfo en cuanto adquiere un sentido erótico si las innovaciones tecnológicas pues es un deseo tuvieran simplemente el sentido de superar el estado de escasez en comunidad y no se impusieran para aumentar la abundancia de algunos y la escasez de los demás no se convertiría en un totalitarismo de facto varias formas de modernidad podrían convivir entre sí más que el reino de la libertad habría que hablar pues del reino de las libertades en donde el esencio la potencia de totalización se expresaría en múltiples formas que conviven eróticamente las unas con las otras y es que varias totalidades de hecho conviven en la potencia aunque sea paradójico hablar que de hecho es en potencia aunque en realidad una se imponga sobre las otras en el acto al respecto dice Stefan Gantler Echeverría considera papel suyo señalar teóricamente la posibilidad e incluso aunque reprimida cubierta o negada la realidad de otras modernidades en la perspectiva de Echeverría la modernidad realmente existente no es la única que existe en realidad y otra vez aquí la dialéctica entre realidad y potencia totalidad y diversidad sino la que domina y además desde su perspectiva no es vista con buenos ojos la presencia o la posibilidad de otras modernidades se niega lisa y llanamente su existencia y se intenta reprimirlas en la praxis termina Gantler ahora bien más allá de su esencia ideal en donde diversas totalidades conviven convivencia de totalidades la modernidad realmente existente está inapelablemente quizá indisolublemente unida al sometimiento capitalismo capitalista de lo real en donde sin embargo es posible señalar elementos o fenómenos de resistencia los cuales si no son suficientes para alcanzar una revolución romántica que por cierto implicaría nuevamente unidad de progreso como nos dice Carlos Oliva al menos lo son para dejar de olvidar por momentos esa esencia ideal que está a la base de lo fácticamente existente entre estos elementos podemos contar la locura en la modernidad de lo barroco Echeverría habla de los problemas que implica la revitalización de un paradigma barroco entre ellas señala la convivencia esquizoide entre la cordura y la locura más adelante en su caracterización de etos histórico nos da otra clave respecto a su concepción de la locura una vez que ha señalado la atención propia de la cultura y su modo de sobrevivencia en el discurso de los estados nacionales dice lo siguiente respecto a las narraciones históricas cito que han podido percibir y tematizar la variedad y la complejidad del proceso dialéctico en que las sociedades han cuestionado y reafirmado en la vida cotidiana la forma y las figuras de su mismidad han debido reconocer y revalorar a contracorriente de la tendencia discursiva dominante explorando con atención en los márgenes o en los delices de la cultura descrita como nacional la presencia de ese momento desustancializador que caracteriza la actividad cultural un momento que el discurso moderno condena en general como una incursión peligrosa de lo otro la locura el primitivismo lo extranjero y al que solo acepta como creatividad una vez que lo ha encerrado y neutralizado en una zona privilegiada de la vida cultural la interpretación de Bolívar Echeverría de la locura como un elemento de crítica y resistencia de la modernidad capitalista un elemento constitutivo de otra modernidad que podríamos denominar barroca se reafirma en el inicio de las meditaciones sobre el barroquismo a propósito de Don Quijote no es para huir o escapar de la realidad dice Echeverría sino al contrario para liberarla del encantamiento que la vuelve irreconciliable y detestable que Alonso Quijano se convierte en Don Quijote no es para anularla sino para rehacerla y revivirla para desfacer el entuerto que se la hace a toda hora que se le hace a toda hora cuando se la reduce a la realidad mortecina del entorno de Antonia Quijana termina Echeverría la locura se presenta pues como un elemento de resistencia ante la era de la cordura y el realismo que se instaura en el siglo XVI junto con la modernidad capitalista con base en lo anterior la subsunción de la imaginación a la razón que presentamos aquí puede ser vista como una tecnología moderna de carácter epistemológico y ontológico que puede superponer la abundancia a la escasez al dirigir al pensamiento de manera adecuada para manipular el mundo circundante a su voluntad aunque su expresión concreta haya llevado a la superposición de la mismidad a la otredad y a la negación de cualquier otra visión del mundo así como una peculiar relación con la locura excluida en la otredad bueno a continuación hago un análisis del concepto de imaginación en Descartes y en Kant para mostrar esta subsunción de la imaginación a la razón y después abordo el tema de la locura en Descartes basándome un poco en la interpretación de Foucault y de Derrida para regresar a Bolívar Echeverría eso es lo que voy a leer Descartes presenta esta imagen en las meditaciones metafísicas de los insensatos porque acuérdense que plantea ese argumento del sueño pero previo al argumento del sueño considera también la locura pero dice pero yo no voy a realmente considerarlo porque esos son locos o son insanos y yo no sería menos insano si me guiara por su ejemplo entonces mejor el sueño que es algo que todos experimentamos todas las noches entonces no locura sueño y uno de los ejemplos que da es de una persona que se cree que es el rey estando loco y sin embargo no tiene ni ropa o personas que creen que tienen cuerpo de vidrio entonces continúo la imagen del loco pobre y desnudo que se crea un rey bien vestido es patética pero ilustradora de la concepción moderna de la locura pero si el loco ha experimentado un cuerpo de vidrio porque no dudaría de tener el cuerpo que todos queremos tener la experiencia de la otredad permite al loco poner en duda las cosas materiales está más allá de ellas caminando solo pobre y desnudo en la exclusión muchos filósofos de la modernidad establecen principios epistemológicos y ontológicos que pretenden ser universales o válidos para todos los estados mentales excluyendo la locura y pretenden aplicar a todas las personas que no están locas la locura se presenta como la gran limitante de la filosofía moderna a la vez que se convierte paradójicamente en lugar común de la literatura de la época se trata de una prueba incómoda aunque fácilmente desestimable de que la realidad no es necesariamente racional existen otras pruebas como la existencia de comunidades primitivas por las que no solo sabemos que la visión racional es una entre otras sino también que la sociedad humana puede organizarse en tanto en torno a lo que es irracional para un moderno como observamos en definición de cultura de Echeverría lo peculiar de la locura es que puede emerger en el más moderno de los modernos en palabras de Bolívar Echeverría cito sobre el espacio circunscrito por el escenario ha parecido un acontecer que se desenvuelve en autonomía respecto al acontecer central y que lo hace sin embargo parasitariamente dentro de él junto con él un acontecer diferente que es toda una versión alternativa del mismo acontecer termina cita la locura la locura se presenta como un momento de crisis y oportunidad de autocrítica de la modernidad capitalista alimenta la ilusión de que la ilusión racional no es la única posible abre la posibilidad de un orden coherente y convincente y sin embargo irracional es decir de que lo irracional sea equivalente a lo racional y de que pueda haber un mundo sin la constante subsunción de la imaginación a la razón en el debate de Foucault y de Rida en torno a la locura en Descartes en efecto la razón que se pretende universal puede ser comprendida como una configuración histórica determinada en su juego dialéctico con la locura la razón universal funciona y rinde frutos cuantificables la efectividad el cumplimiento de propósitos el trabajo son algunas de sus ventajas principales mientras que el loco es un desempleado un despropósito un disfuncional que no puede ser usado como fuerza de trabajo en efecto uno de los puntos fijos del movimiento dialéctico entre razón y locura es la oposición trabajo desempleo más que la extravagancia que puede ser amena instructiva el problema con el loco es su incapacidad para producir valor de cambio inclusive las grandes dotes que llegan a atribuirse a la locura como nos cuenta Foucault como el conocimiento esotérico no se pueden intercambiar ni siquiera en el lenguaje la razón puede hacerse una idea vaga la mayoría de las veces extravagante de la locura de cómo sería la vida si no nos importara la ropa el dinero y la dignidad la razón crece al tratar de comprender a la locura pero su esencia oscura para los lentes luminosos de la razón es innombrable se esconde en medio de las invenciones más o menos incomprensibles que derivan de su potencia caótica cualquier intento de acercarse queda lejos por más lejos que llegue porque la locura no tiene un punto fijo como es la subjetividad con base en el cual pueda medirse el progreso de su desvelamiento el mundo racionalmente articulado tiene rebabas de locura las más comunes son los estados alterados de conciencia parciales racionalizaciones del caos oportunidades de pensar que hay algo más allá de la razón históricamente determinada pretendidamente universal la subsunción de la imaginación a la razón facilita pues si no eliminar los sobrantes las rebabas cuando menos negarlos obviarlos y hasta burlarse de ellos pero aunque esto eso que está más allá nunca llegue al más acá como sería una configuración erótica de la modernidad aunque del poder la esperanza de la mera posibilidad como elemento de resistencia real creativa y racional en Coyito Historia de la locura Derrida cuestiona la carga histórica que la interpretación de Foucault atribuye a las meditaciones metafísicas de Descartes posteriormente Foucault responde a Derrida en mi cuerpo ese papel ese fuego sin entrar en los detalles de esta discusión me interesa resaltar uno de los propósitos de la crítica de Derrida dice Derrida será posible comprobar que se trata con esto de una experiencia la experiencia del Coyito cartesiano que en su punta más aguda no es quizá menos aventurada peligrosa enigmática nocturna y patética que la de la locura y que es respecto a esta creo mucho menos adversa y acusadora acusativa objetivante de lo que Foucault parece pensar termina Derrida resalto lo anterior porque además de mostrar la dialéctica de la razón y la locura de una manera magistral Derrida nos permite discernir el acto revolucionario de Descartes en efecto la apuesta por la razón fue en su momento casi una locura pero el día de hoy siglos después de su triunfo la locura difícilmente llega a ser una razón lo que Derrida nos recuerda como un acto metafísico por excelencia la existencia del Coyito más allá de la oposición razón locura nos puede llevar al olvido las configuraciones históricas determinadas al olvido del más acá en donde una razón se ha impuesto reiterativamente por siglos no es cosa menor el ponderar si verdaderamente el Coyito consiste en algo más que el colorido devenir cuasi sensible de la imaginación que ocupa gran parte de nuestros pensamientos o bien si no es más que el ente más luminoso y estable a pesar de su intermitencia que podemos imaginar pero la violencia que por momentos Derrida parece justificar en este infinito intermitente más allá de las dicotomías sentido no sentido ser no ser locura razón etcétera no es solamente la violencia metafísica de un pensador genial también es el reflejo de una violencia anclada en el individualismo del sujeto moderno que como sugiere Bolívar Echeverría es tan real innegable irresistible como posible contradictorio contingente desde la perspectiva crítica de Bolívar Echeverría es pertinente mostrar que la modernidad capitalista es un hecho consumado aunque no la única modernidad posible la promesa de abundancia propia de toda modernidad se ha enredado en nuestra peculiar historia al sometimiento capitalista de lo real y ha terminado por convertirse en lo contrario en un estado de escasez en el ámbito de la imaginación el empleo y sometimiento de la misma permite que la razón configure un paradigma de verdad efectivo prometedor que deja fuera muchas otras configuraciones posibles la imaginación racional se vende por su efectividad material una ventaja que la hace atractiva y útil pero a condición de que deje de ser una opción o medio entre otros para convertirse en la única garantía de verdad criticar la imaginación racional es un ejercicio sistemológico y ontológico que fácilmente puede ser objeto de crítica burla y desatención no como el mundo racional que aquella configura que no tan fácilmente puede o debe serlo pero vale la pena indagar cuál de las críticas es más radical hemos de preguntarnos si la estrategia de resistencia planteada por Bolívar Echeverría es extremista si en lugar de tener razón de aprovechar el tiempo de ganar dinero es preferible perder la razón perder el tiempo y deshacerse del dinero o bien si la apuesta de una modernidad alternativa puede ser una locura moderada o una razón erótica no en la simple rebeldía de hacer lo contrario de lo fáctico de desfigurar el artificio de la realidad sino esa potencia demoniaca de la que habla Platón de armonizar los contrarios de mediar entre la abundancia y la escasez la mismidad y la otredad el orden y el caos la razón y la locura gracias muy bien muchas gracias Mario bueno creo que empezamos con broche de oro porque hemos visto tan siquiera en esta mesa como los alcances de la obra de Bolívar Echeverría son muy variados muy distintos que pueden correr por distintos de roteros filosóficos sociológicos como bien nos lo podía nos lo estaba planteando también Víctor desde un acercamiento a la filosofía Nietzscheana o a los conceptos modernos como nos lo ha dicho Mario y también como hizo un acercamiento muy original Víctor bueno yo quiero digamos inaugurar este pequeño espacio de comentarios o discusiones si es el caso aprovechando el comentario que nos hace llegar vía Facebook de Sofía Aguilar sobre la cuestión de lo barroco que bueno si los compartimos dice me parece interesante la relación que hay con el arte barroco el cómo esta corriente busca estetizar la vida cotidiana con un leve toque dramático y quisiera empezar aprovechando este comentario que nos hace Sofía Aguilar bueno también agradecemos ¿verdad? y también agradecemos los demás comentarios que han estado llegando sobre la calidad de las ponencias ¿no? una felicitación a los ponentes y bueno yo quiero empezar con este comentario aprovechándolo sobre todo porque creo que en las tres en los tres trabajos que nos han presentado ustedes se puede ver esta cuestión dramática ¿no? yo lo pensaba sobre todo pensando en esta concepción de praxis o de práctica que nos estaba haciendo Víctor acerca de la interpretación de Bolívar Echeverría sobre las tesis sobre Poyerbach que tiene que entrar en un este en una vitalidad dramática el hecho de incluso no solo de reflexionar sobre la práctica sino de realizar una práctica ¿no? el hecho performativo y dramático que conlleva dicho planteamiento y bueno no se diga creo que es muchísimo más claro ¿no? tanto en la propuesta del licenciado Sergio como el doctor Mario Chávez ¿no? el arte tanto la fiesta como el arte bueno no sé también si aquí dentro de dentro de la sala hay algunos comentarios ¿no? de la gente que estamos aquí pueden aquí alzar la mano o si no preguntarnos bueno yo quisiera ah bueno nos llega otra pregunta ¿no? entonces se salvan yo tengo algunas preguntas pero bueno las dejaremos al final si es que tenemos tiempo pero Lizeth hace llegar bueno el equipo más bien aquí del congreso nos hace llegar la pregunta de Lizeth Sánchez que se las comparto al parecer son según entiendo generales yo creo que las podemos contestar perdón la pueden contestar los tres ¿no? y por ahí podemos empezar la discusión dice Lizeth el capitalismo ¿de qué forma manipula la naturaleza? ¿no? yo creo que bueno los tres podemos ver esto podemos contestar desde sus planteamientos también ¿cuál es la relación entre sociología y filosofía y filosofía en el análisis y otras dos preguntas más si el análisis de la locura esta es propiamente para Mario supongo si alguien más la quiere contestar adelante ¿no? si el análisis de la locura fortalece a la razón ¿qué fortalece a la razón? y bueno hay un planteamiento ¿no? y la última la revolución y las festividades ¿de qué otra forma se relacionan bueno por ahí hay algunas preguntas que pueden asumir alguno de los de los participantes bueno y en vistas de que aquí están las preguntas yo creo que podemos hacer una recapitulación de una una sesión de preguntas y luego que respondan aquí Carlos Oliva tiene una participación adelante doctor gracias Memo muy buenos días a todos muchas felicidades a los ponentes me han gustado mucho sus intervenciones entonces quiero hacer tres preguntas muy breves para no tomar mucho tiempo primero a Sergio voy en ese orden Sergio en valor de uso y utopía el primer ensayo de Bolívar se llama la modernidad como decadencia y es un ensayo dedicado a Nietzsche es muy interesante que inicie ese libro con ese ensayo y al final del ensayo él acusa a Nietzsche de hiperboreísmo esta idea de Bolívar de traer nuevos términos del latín y del griego al al uso del español contemporáneo entonces por hiperboreísmo lo estaría acusando de que tiene una fijación con la diagramación del mundo nórdica y dice que este hiperboreísmo lleva a Nietzsche al final de cuentas a sostener que hay una vocación dionisiaca espontánea que se ve especialmente en el mundo germano que sacraliza la substancia histórica y lo más importante que renuncia al discurso reflexivo entonces en ese sentido él diagrama una crítica muy interesante a la modernidad planteada desde la filosofía alemana y centra en Nietzsche esta exacerbación de lo dionisiaco quisiera ver si tienes algún comentario al respecto a Víctor le quería preguntar que me ha parecido también muy interesante y muy brillante la la ponencia y sobre todo volver a traer a Spinoza en este sentido de un pensador de la resistencia y la estrategia pues bueno quisiera preguntarle todos los que leemos las tesis sobre Feuerbach nos hacemos la interrogante de cuál es el criterio de objetividad y yo creo que Echeverría ha acentuado la idea en esas tesis del principio de terrenalidad yo sin embargo tengo una duda parecería que la mayor fuerza y el mayor poder de la praxis es la praxis capitalista entonces tengo una duda de cómo esa praxis capitalista puede ser objetivamente criticada desde una praxis que no está pensando en los principios de acumulación y cómo se liga primero esto con la terrenalidad y en segundo lugar si esto tiene alguna deriva moral o el problema de la moral y el pensamiento queda entre paréntesis y finalmente a Mario que también me ha gustado muchísimo su ponencia tengo una duda si no mal recuerdo Echeverría es tan provocador que llega a decir que hay una metodología de la locura barroca y yo siempre he pensado que esta metodología de la locura barroca camina junto por ejemplo la locura de Descartes cuando está teniendo sus imaginaciones y sus ensueños pero que en lugar de llevarla a descansar en la subjetividad en la duda metódica en esto que también has descrito tú los barrocos y las barrocas la llevan a descansar en la forma natural esto es que el principio de anclaje de la locura o de la imaginación o de la fantasía o de la insania sería la forma natural y no propiamente la subjetividad ese es mi primer comentario y mi segundo es que la estrategia clásica me parece que frente a la acumulación del capital o la diagramación metódica que hace Descartes el principio central de lo barroco sería el del derroche el problema en el barroco actual es que ¿qué derrochamos? y lo que parece es que el capital nos ha llevado a una especie de eliminación de la riqueza natural entonces parecería que el barroco se queda sin posibilidades de operar el derroche frente a la acumulación en el mundo contemporáneo y bueno una vez más pues los quiero felicitar porque han sido proveniencias muy brillantes gracias muy bien yo creo que podemos hacer una ronda para que contesten los ponentes y bueno nos han estado llegando más preguntas que de vía Facebook que pueden ir adjuntando a sus a sus respuestas tanto en una pregunta de Fred Nan como la pregunta de Jesus Lara bueno entonces adelante si quieren en el mismo orden o si quieren empezar alguien primero bueno entonces siguiendo el mismo el mismo orden bien bueno en cuanto al primer conjunto de preguntas que al parecer hace Vicente Sánchez creo que la única que corresponde a lo que yo expuse es cuál es la relación entre la revolución y las festividades bien en efecto Echeverría habla de que el 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 paso del imaginario a la revolución pues es un es un paso gigantesco pero bueno para esto precisamente ayuda tanto el arte como lo es también la dramatización y entonces como tal el arte que es por ejemplo en el ensayo que Bolívar Echeverría hace sobre lo que son las vanguardias habla de la mimesis festiva y como el arte lo que busca es de una manera o de otra imitar esta festividad y traerla al punto de lo cotidiano y entonces el arte puede pues si no salvar este este abismo si tiene esta posibilidad probablemente de construir una especie de sendero al intentar estetizar lo cotidiano bien sobre la pregunta de Carlos si es muy extraño que él comience este valor de su utopía con el ensayo de modernidad como de decadencia a partir de relacionar a Nietzsche como un este pues si como una especie de decadente a través de como la la enfermedad puede llegar a dignificar y comienza es muy interesante porque comienza exaltando y resaltando la la contradicción entre lo alejandrino y lo y lo trágico y como tal como como una contradicción mucho más importante por ejemplo que la de lo apolino y lo dionisiaco y que esta esta contradicción posteriormente se bueno en sus obras se va a ver desarrollada como nihilismo y voluntad de poder ¿no? el problema que Echeverría ve es cuando esto se traslada al punto del cristianismo ¿no? y este yo creo que es la es la crítica que le hace Echeverría a Nietzsche y que también le hace a todos aquellos que buscan recuperar esta antigüedad clásica y trágica y de lo dionisiaco ¿no? pensemos pensemos en Schiller pensemos no sé en este romanticismo que busca recuperar lo dionisiaco ¿no? y que y sobre todo pues sí relacionarlo con con lo alemán ¿no? pues sí es en efecto pues sí es la crítica que Echeverría le hace a le hace a Nietzsche ¿no? yo creo que por eso probablemente se puede comprender un poco a la luz del concepto del etos clásico aunque ¿no? yo yo resaltaría pues sí en efecto hay una exageración de lo dionisiaco sin embargo lo que probablemente puede alejar a Nietzsche de de estos autores ¿no? es su crítica al modelo socrático ¿no? es su crítica a la figura de Sócrates como este antecedente de del hombre teórico ¿no? porque pues esta idea de que la antigüedad clásica es la niñez ¿no? de la cual provenimos entonces pues cuando criticas a una de sus figuras más importantes o con o o paradigmáticas como es como lo es Sócrates ¿no? ahí también hay una hay una hay hay pues hay un esquema este de ruptura y además otro aspecto ¿no? también de de lo dionisiaco ¿no? pues sí hay una gran cantidad de autores que también critican ¿no? esta idea de lo de pues sí de de identificar por ejemplo el cristianismo con lo apolíneo ¿no? porque señalan que el cristianismo primitivo en general en sus inicios pues es dionisiaco por tener por propagar precisamente este amor desmesurado desmedido ¿no? entonces sí sí se da se puede se puede esquematizar al pensamiento alemán a través de ese modelo sin embargo ¿no? yo creo que pues obras como el nacimiento de la tragedia sí tienden a hacer pues sí tienden a romper con esta idea ¿no? porque en el nacimiento de la tragedia específicamente Nietzsche explica la necesidad de lo apolíneo para que controle lo dionisiaco ¿no? para que la tragedia para que la visión tríquica del mundo pueda acontecer hay una necesidad de un de un presupuesto figurativo que es lo apolíneo en efecto al Nietzsche que critica que critica Bolívar pues es el Nietzsche de la voluntad de poder ¿no? el Nietzsche posterior en el que exacerba sí lo dionisiaco ¿no? Muy bien bueno antes de que continúe Víctor y Mario les recuerdo en el entendido ¿verdad? que tenemos el límite de tiempo a las 12.45 tendremos que abandonar la sala para que se oriee supongo ¿no? porque vamos a estar utilizando la siguiente sala a la una de la tarde bueno adelante Víctor sí gracias pues me parece que la pregunta que hace Lisette sobre la relación entre sociología y filosofía que pues que yo mencioné en la ponencia ¿cuál sería la relación? pues justo lo que quería resaltar en esta en la ponencia es que si el pensamiento es inseparable de sus manifestaciones materiales justo ¿cómo se dan esas manifestaciones materiales entre las instituciones en este sí en las leyes por ejemplo en la vida cotidiana todas esas cosas este digamos yo creo que la sociología las estudia aunque no desde el punto de vista por ejemplo de la filosofía y si la filosofía integrara digamos justo esas formas materiales de existencia del pensamiento creo que tendría mucho más alcance digo yo creo que el ejemplo que más que para mí es más representativo es la la filosofía de Foucault y pues esta conceptualización que hace del poder justo como las ideas no solamente están como ahí ¿no? en el mundo inteligible sino se materializan en prácticas en discursos este disciplinarios y de algún modo producen cierto tipo de sujetos y de subjetividades y limitan de un modo u otro ¿no? y así como limitan tienen pues el potencial también de liberar eso pues yo diría que es esa es una forma increíble ¿no? de relacionar sociología y filosofía y bueno sobre las preguntas del doctor Oliva la pregunta es es complicado porque bueno yo entiendo este sentido de la praxis capitalista en primer lugar como como Bolívar Echeverría lo lo propone cuando está discutiendo las tesis que de algún modo este pensamiento moderno capitalista se planteó en este pensamiento se planteó el problema del conocimiento como en estas dualidades que se discuten ¿no? empirismo racionalismo materialismo idealismo y justo conforme se va desarrollando el pensamiento filosófico en torno al tema parece que uno se queda atrapado en una o en otra postura y ese digamos especie de como impase como imposibilidad de resolver el problema es para Marx al menos así lo leo yo ¿no? ese es el problema de que se planteó el asunto en esos términos y de algún modo liberarse o tratar de deshacer esa distinción y proponer la idea de esta como de la verdad como como potencia como como se se da en el mundo sería para mí una forma de poner como la crítica en en torno al sí a esta este planteamiento del pensamiento moderno ¿no? este ahora cuando la pregunta se se piensa en este sentido de sí porque Bolívar Echeverría lo enfatiza este asunto de la terrenalidad del pensamiento ¿no? si esto cuando uno quiere actuar en el mundo tiene tiene que tener digamos alguna especie de fundamento moral creo que es súper complicada la pregunta porque o sea yo estoy consciente de que parece que esta esta ponencia de hecho que di tiene como alguna especie de principio moral que debería subyacer a la praxis a la actuación en el mundo pero creo que responder de una u otra forma esa pregunta sobre la moralidad sería peligroso y diría sí creo que en este caso sería mejor suspender la pregunta y tal vez lo vería desde otro punto de vista igual pues no sé recuperando espinosa esta esta pregunta sobre cómo actuar en el mundo es como en función de cómo uno puede expandir su su digamos su esfera de efectos de producir mayores efectos en el mundo y sé que ahorita lo estoy como pensando y se vuelve muy complicado porque digamos de algún modo el pensamiento digamos la praxis capitalista parece que actúa de ese modo de producir y controlar la mayor cantidad de cosas y de efectos en el mundo pero no sé creo que por ahí podría ir la respuesta pero pues no es una discusión interesante muy bien adelante doctor Mario gracias Memo pues muy interesantes las preguntas Carlos muy interesantes las preguntas de los asistentes en principio pues sí Descartes es un ahorrador es un gran ahorrador y su subsunción de la imaginación tiene que ver justamente con plantear el mínimo imaginable si pensamos en el mundo Descartes en este mecanismo cuando funciona la imaginación cuando tiene un sentido epistémico y ontológico válido es cuando imaginamos lo mínimo corpúsculos en movimiento o sea lo que todo el mundo puede entender que de hecho ahí hay un sentido interesante en Descartes porque eso es el sentido común eso es lo que todo el mundo tiene claro es interesante ver ya más claramente aunque también está en Descartes en Kant como esta racionalidad se engarza con la subjetividad o sea para Kant las categorías que garantizan esa racionalidad del mundo presuponen como fundamento de fundamentos la percepción trascendental el sujeto es condición necesaria de la racionalidad ahí claro vale la pena preguntarse qué tanto es artificial qué tanto es una producción que se fue encontrando poco a poco y que cambia modifica altera la situación natural yo creo que en el caso de Descartes el simple hecho de que él fuera revolucionario y el día de hoy ese modo de pensar no sea tan revolucionario sino más bien repetitivo nos habla de que si es una especie de artefacto el que está implicado hay un artefacto mental que nos lleva a imaginar el mínimo imaginable ¿por qué? porque es lo más racional lo más calculable lo más útil lo más realista y el mismo Descartes dice en un principio los invito a imaginar en el mundo y tratado de la luz donde establece las leyes de la física que por cierto son muy semejantes a las de Newton pero después en los principios de la filosofía va a decir pero así es el mundo real o sea aunque en un primer momento lo planteé como una hipótesis un modelo científico en realidad es así entonces si estaré de acuerdo que el barroco es más el derroche pero ya no hay que derrochar no tenemos que derrochar entonces ahí hay una situación complicada en la que en principio como que la promesa de este racionalismo es pues todos partimos de un sentido común dice Descartes todos tenemos esta capacidad de imaginar el mínimo posible y entonces acceder a la verdad pero creo que hay lo que muchos modernos no consideran es el factor poder y violencia previa o sea que siempre se parte de una situación ya desigual donde algunos tienen más poder algunos son más violentos y entonces eso genera inequidad entonces bueno ahora y esto un poco con respecto también al comentario que a la pregunta de si es un sentido objetivo con otro subjetivo si creo que ahí habría un engarce muy importante entre racionalidad y subjetividad y subjetividad cuál es el mundo que es válido para el sujeto incluso Kant va a llegar a decirlo las experiencias que no son procesadas por las categorías no son experiencias quién sabe qué sean quién sabe qué sean pero no son experiencias entonces si yo me pongo bien pedo y empiezo a ver todo embarrado y burroso eso no es una experiencia porque no lo puedo categorizar pierde valor ontológico pierde valor ontológico entonces sí quizá no objetivo sería el ámbito de la locura sino no subjetivo o sea es algo no subjetivo que sea objetivo bueno eso no sé quizá sería ya irnos hacia la primera pregunta que es al racionalizar la locura fortalecer la razón no sé si por ahí va el punto el llegar al punto de decir así es universal innecesariamente quizá una simple negación de no subjetividad deja abierto más la naturalidad o la posible naturalidad de la cuestión a decir es objetivo es lo que es que es donde podemos caer otra vez que dice Derrida o que dice más bien que le critica Foucault a Derrida y Derrida le dice no pero es que si es muy importante lo que está haciendo ahí Descartes no pero aquí la cuestión es justamente que si en efecto racionalizar la locura puede pensarse como una especie de fortalecimiento de la razón pero yo lo veo ahí más depende cómo se haga si encapsulo estos elementos irracionales entonces puede ser que crea que lo racionalice no pero si entro en un juego erótico con respecto a ellos entonces pues no hay no es claro que estés diciendo bueno lo estoy racionalizando entonces estoy fortaleciendo la razón sino al contrario más bien estás fortaleciendo ambos o incluso disminuyendo ambos quizá para que ambos florezcan etcétera etcétera y bueno la pregunta sobre la realidad en Bolívar Echeverría bueno me parece muy compleja no me atrevería a dar una respuesta de cómo funciona cómo trabaja la realidad o esta realidad en Bolívar Echeverría pero creo que al menos hay esta idea de posibilidad o de potencia como un elemento muy importante que es ya de por sí dialéctico como esta idea de que la realidad es potencia aunque sea fácticamente acontecida y parezca imposible de cambiar siempre es potencia yo creo que iría un poco por ahí no sé qué opinen los demás pero bueno pues básicamente es lo que les quería comentar y sí definitivamente creo que el barroco va hacia al punto del derroche entonces el imaginar por ejemplo átomos complejos átomos distintos átomos raros es como por ahí que va el barroco pero algo que me parece muy importante señalar es que la digamos apuesta ahorrativa de Descartes no deja de ser útil e importante y valiosa el problema es cómo se utiliza prácticamente Muy bien Mario muchas gracias muchas gracias a todos creo que ha sido muy interesante y también muy diverso los los comentarios y los temas nos hacen llegar una última pregunta que dirigida a Víctor Patricio sobre alguna este relación que de la realidad no recuerdo haber escuchado que la realidad no es racional dice Sofía Aguilar a través no saludos me parece lo dijo el anterior ponente al joven Patricio este planteamiento de pensamiento lo dijo Marx y la memoria no me falla hablaba de él pero pero se basó en Heráclito de Éfeso ¿cierto? también este pensar se puede ligar a lo que expusieron sobre las once tesis sobre Feuerbach es la pregunta de Sofía Aguilar este bueno esto sobre si la realidad no es racional no no bueno no estoy seguro si lo dijeron acá al menos no creo que es algo que habría dicho dicho Marx dijo digo al menos en el sentido opuesto al que lo hace Hegel cuando dice que lo que es real es racional pero que en ese sentido opuesto creo que si lo si lo pensaría si lo pensaría Marx y al menos como en esta conceptualización que Echeverría de las tesis hace sí pero porque el punto es sí o sea como que parece que lo real es de un modo lo racional es de otro hay que ver cómo coinciden o no coinciden digamos pensando que lo real está en un lado y la racionalidad está de otro lado justo lo que lo que al menos me parece que apunta Echeverría es que no digamos ese es el problema pensar esa oposición y de esa manera digo tampoco podríamos decir que sí que la realidad no es racional pero digamos que al menos este sí sí tiene elementos digamos como caóticos o este que se refieren como a lo otro no a la otredad que es de hecho lo que plantearon los este los otros ponentes este de una manera muy interesante sobre la locura sobre la fiesta no esta esta parte es de lo que más me gusta de Bolívar no como revalora estas experiencias de lo otro y luego cómo lo particulariza no a la experiencia de América Latina les quería agradecer sus ponencias eso me había faltado hacer este me gustaron mucho y pues eso sería todo bien bueno no queda más que agradecer a los participantes de esta mesa inaugural del simposio de una manera muy completa invitar a la gente que nos está siguiendo que en las actividades todo este día de hoy siguiendo ahorita a la una de la tarde tenemos presentación de los libros de la una colección que hemos estado y bueno a las cuatro de la tarde ahí está la segunda mesa a las seis de la tarde habrá la tercera mesa y a las ocho de la noche otra presentación de la traducción de transcrítica un gran evento también para que nos sigan este coman rápido y se vengan otra vez ¿no? y finalmente agradecemos a la gente que hace posible esta transmisión aquí los que nos acompañan tanto a que nos están echando la mano para que pueda realizar este evento y bueno obviamente a la Asociación Filosófica de México aquí en la persona presente del bueno del doctor Aureliano Ortega ¿no? muchísimas gracias un saludo y que esté muy bien y ¿no? no Gracias por ver el video.